Podemos ver, podemos esperar un upfash en SwissBuds de parte de este Ripsy, eh Ah, por supuesto, con la altura de las plataformas es ideal para... A mí me gustaría verlo, pero más que eso me hubiera gustado ver el Ditto de Chicks Ya no vemos muchos De hecho, sí, es uno de los machos no sudiados y es uno de los menos vistos en la actualidad Mucha gente que dropeó a Chicks y mucha gente que simplemente no le gusta el macho Y tiene un secundario para... Para los Dittos Tal vez Javi esté probando, no le gusten los Dittos Uy, la granada Un par de errores técnicos de parte de... De Ripsy le costaron bastante Como sabemos todos aquí, este... Este Javi y este D.O. tienen un muy buen juego de punish Vamos a ver que también aprovecha Ripsy sus oportunidades con Chicks Que van a ser bastantes, pero pues... Javi siendo un Chicks main, él mismo, pues puede resultar bastante problemático para Ripsy Sí, porque sabe perfectamente que es lo que va a querer hacer Y la cosa es que si no estás acostumbrado, por ejemplo, al juego de Let's Traps que tiene Chicks Como jugador de Chicks es bastante difícil conseguir algunas stocks Siento que ese es... Juego de combos bastante obsceno ¿Bullbacker? Sí Si no tienes un juego de combos bastante obsceno Debes tener un buen juego de Let's Traps Leyendo correctamente la opción de Tech, pero falla su punish por muy poco Sí, es como vemos, este... Por ejemplo, Mr. R Su juego de combos es bueno, pero no es... No es sorprendente No es como Void, ¿no? Sí, exacto Digo, no es malo bajo ningún estándar, ¿no? Pero no es tan famoso, por decirlo así, como el de Void Él no es famoso por su juego de combos, sino por su juego en el game Exacto Y Void, por otra parte, es famoso por su juego de combos Su juego de combos, exactamente Tres uppers, mi corazón, me duele cada vez que veo ¿Qué ves este uppers? Es como Cloud que se va de rave, ¿no? Anda, uh, uh Son esos uppers O sea, ahorita que veamos un uppers, vas a ver como si estuviera aquí en la... Se va de rave, se va al gimnasio Anda, del gimnasio también Levantando, uno, dos Ah, wow, se conceptó con este Bouncing Fizz desde muy lejos No sé si me ofreció bien la opción o si fue mal di ahí de Javi Creo que fue mal di ahí, quedó muy... A mi gusto quedó muy arriba y no muy de eco Sí, con di ahí hacia afuera me parece que ningún combo es true Así de jodida quedó, Chic Pero a la gente, pues, le falla el di ahí y sigue entrando Y aún así es como un fin pitito Muy castigo en ese técnico Más ya se derdo, ellos pueden esperar y pum, tirarte el rechazo, como dicen los amigos del norte Uy, buen backer Entonces, vamos a ver que Chic va a tener un poquito de problemas de matar Y tal vez su mejor opción sea un gim Yo digo que sí, su mejor opción definitivamente va a ser un gim Pero amemos limit Y vamos a ver cómo lo aprovecha Javi A ver si ya se quiere Muy seguro sabiendo que Claude necesita que tú no estés en el escudo para matar Mira esos rolls con el spacer y el spacer y el spacer y los rolls DI, DI, no Y justamente esto vimos con Serge y este... Chack Sí Te acercas, te tiran cruza Así, pum Si te sobrestienes tantito, pum Contra estos top players es bastante difícil distinguir cuando es que tienes que entrar Hay que saber elegir muy bien las circunstancias bajo las cuales quieres forzar tu aproximación Sí, exactamente Veamos Javi se quedará con Claude O parece que sí Veamos ¿Vamos a ver a Lucario? Yo creo que vamos a ver a Lucario Vamos a ver a Lucario Digo, no fue una derrota convincente Yo siento que... Que pudo haber hecho... Pudo haberse quedado Chic, tal vez Pero siento como si le hubiera faltado algo a ir a Lylat Richie siempre counterpiqueando a Lylat Sí, le gusta mucho No tengo idea por qué, no sé, no sé Tengo que preguntarle bien ¿Cuál es su razonamiento? Hace rato hablaba con Lylat y creo, creo que es porque cuando te inclinas Lylat Y tiras el OP, si ves que tienes que caer inclinado para cancelarlo, ¿no? Sí Justamente se inclina Lylat y lo hace por ti Pero no estoy seguro Wow, no tenía idea de que eso funcionaba Si eso es cierto, voy a empezar a counterpiquear Lylat No estoy seguro, pero creo que funciona así Uy, excelente con el... Ese get-up exclusivo de Lucario Ajá Que es... Ese es un brinco O feriado con un downer Y entonces cancelas tu momentum y te queda perfecto para la plataforma Vaya, Javi está dominando el neutral bastante Y es que... Pues este es el matchup, así es Lucario tiene que pescar para encontrar sus opciones Tiene que tomar su canoa Tirar la línea y esperar a Chipesky Y esperar bastante Es como estar pescando por un Shiny Luego le preguntaremos a... Uy Luego le preguntaremos a Ritchie por qué le gustaba ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo rebotó! Pero fue suficiente para quitarle el limit Y eso equilibra la pelea como no tienes idea, eh Bueno, sí la tienes Ay, yo siento que Cloud sigue teniendo... Pues bastante... Uy, los dos se va por el Harry, eh Los dos esperando... Los dos pensando que su oponente iba a rodar Va a ser spot o chav así El combo breaker Oper Este Oper sale rapidísimo y es gigante Pues, fíjate que sí es bastante rápido Pero lo que me sorprende es que tiene muchísimas, muchísimas frames activas Ajá Y también pega con el cuerpo Está científicamente comprobado que dura como una hora Sí Puedes ir, poner la parrilla Comer La parrilla Y todavía tienes tiempo Pero Ritchie nos está desesperando ¡Qué buen read con ese Forward Smash! Así, totalmente Diría que es totalmente llodero, eh Pero... No sé si fue un read o fue un bait Pero estuvo hermoso eso Sí, fue como... ¡Pum! Forward Smash Adiós No, fue una jugada hermosa Otra razón por la que creo que le guste Lailat a Ritchie Es porque es bastante pequeño, ¿no? Sí, Lailat es... Es relativamente pequeño ¡Uh, daos más! ¡Buen brinco! ¡Buen DI! ¡Buen brinco! ¡Uh! ¡Sí! Le entró el machetazo completo Primero Attack ¿Sabes qué faltó aquí? Que... Ritchie es un jugador mucho de adaptación Y jugó primero con Sheik Entonces es distinto cómo le vas a jugar